Anuncio que retiramos a nuestra embajadora en Buenos Aires, la embajadora se quedará definitivamente en Madrid, Argentina continuará sin embajador. Presidente Miley, buen día Antonio, a las que los saluda. ¿Cómo le va? Buen día Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, muchas gracias por atendernos. ¿Qué piensa de esto? Yo creo que es la primera vez en la historia que pasa una cosa así entre Argentina y España. Bueno, lo que está ocurriendo es literalmente un disparate propio de un socialista fatalmente arrogante. Es tan fatalmente arrogante que sobre un problema personal en una frase que no contenía nombres, al verse, digamos, se sintió por aludido, por lo cual el problema es del señor Pedro Sánchez de sentirse aludido en una frase que no contenía nombres. Y a partir de ahí, digamos, hace una escalada diplomática absolutamente sin sentido cuando en realidad, digamos, como si esto fuera a poco, ¿acaso él se cree que es el Estado? Eso es bien totalitario. Bueno, es bien de socialista, ¿sí? O sea, digo, cree que él es el Estado. Entonces, si él cree que alguien habló de una persona, de su familia, justamente su mujer, es la que está involucrada en casos de corrupción y que tiene demandas hechas por casos de corrupción y tráfico de influencia, pero hay que explicarle al señor Pedro Sánchez que él no es el Estado, que él no es España y mucho menos su mujer. Por lo tanto, primero está, digamos, el dislate en términos diplomáticos, que obviamente esto está manchando la reputación internacional de España y está dejando el tipo de personajes siniestros que son los socialistas y lo arrogantes que son por creerse que esa persona es el Estado y que nadie le puede decir algo. Esto es respecto a este punto. Sí, pero un segundo, Antonio. Sí, por favor. Ahora, esto no viene de... Esto no es nuevo. Durante la campaña electoral, porque él llora interferencia en la política, lo cual es falso, porque yo fui a dar una charla sobre socialismo versus capitalismo. Por lo tanto, y dije las cosas que dije toda mi vida sobre el socialismo porque considero que es un sistema cancerígeno y aberrante. Pero nada, digamos, ahora si él se hace cargo es otro problema. El otro tema es el siguiente. Él hizo campaña para masa abiertamente. Su segunda, Yolanda Díaz, digamos, utilizaba, por ejemplo, los elementos de la campaña negativa de masa que armaron los brasileros. Entonces hablaba de la venta de órganos, de la venta de niños, un montón de aberraciones que han pasado cinco meses de gobierno, no se dio ninguna de esas aberraciones con las que el candidato Massa me agredía permanentemente en todo lo que era el debate. No solo eso, sino que además, cuando ganamos, no tuvo el decoro el presidente Sánchez de llamarme por teléfono. No solo eso, que no tuvo el decoro, porque parece que la democracia es si ganan los rojitos como él. Si no, no es democracia. Es decir, la democracia son ellos. No conoce el modelo autoritario ese. Seguramente debe estar muy contento con Venezuela, con Cuba, con Corea del Norte. Seguro que esos lugares le deben caer bárbaro. Pero claro, como yo soy liberal libertario, eso a él le molesta profundamente. Pero no solo eso. En el último mes, comenzó con una andanada de agresiones hacia mi persona. Arrancó con uno de esos ministros, con un buen puente, que entre otras cosas me acusaba de ingerir sustancias y cosas por el estilo. O sea, una acusación muy grave. Fue tan grosero lo que hicieron que le salió mal, y ahí el ministro tuvo que recular un poco. Como eso le salió mal, empezó a mandar a agredirme a mujeres. O sea, el presidente Sánchez es tan cobarde que para tratar de agredirme, me mandó a hacer agredir por mujeres. Entonces, se me dijo ultraderechista, que para ellos es decir nazi, se me dijo fascista, se me dijo xenófobo, misógino, se me dijo un montón de cosas, un montón de agravios. O sea, se me dijo anticiencia, ocultor del odio. Es decir, toda la catarata, digamos, del rosario de insultos que manejan los socialistas y que son falacias a dominen para descalificar a la otra persona y nunca pueden probar nada. Es decir, cuando usted, digamos, no adhiere a algún punto de los que ellos sostienen como dogma, usted va a ser descalificado y va a ser estigmatizado. Ese es como trabajan ellos. Es más, una de las ministras, una de las ministras de Sánchez organizó un escrache contra mi persona. ¿Usted le parece que eso es normal? Y como si todo eso fuera poco, como yo sabía que esto... A ver, atrás de todo esto está el quicerismo también. Y como si el asesor de Pedro Sánchez es el señor, el expresidente Alberto Fernández. Ayer Alberto Fernández lo desmiente esto. Sí, bueno. De hecho le recomiendo una consulta psicológica. Ayer de la noche, creo. Veo que está, digamos, o sea, no demostró ser bueno en temas de derecho penal que su especialización da recomendaciones en términos psicológicos. Fabuloso. Pero un segundito más, Antonio, por favor. Entonces, como esa metodología no le funcionó porque no le contesté a ninguna de las mujeres que él mandó cobardemente agredirme para hacer una acusación de misógino, ¿qué hizo? Salió él directamente a agredir. Y también lo hizo de zapatero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos pueden insultar a todo el mundo, ellos les pueden decir cualquier cosa y yo me tengo que quedar callado. ¿Dónde dejo mi dignidad? ¿Dónde dejo...? No, esto, a ver, esto está claro desde lo personal. La gran pregunta es, yo no recuerdo un momento de la Argentina que tuviera España que haya retirado la embajadora o el embajador. Y bueno, pero ya veo, los socialistas son capaces de hacer cualquier cosa. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo se restablecen las relaciones diplomáticas lógicas entre un país como España y como la Argentina con la relación que tienen en la historia? A ver, en ese sentido, a mí le diría que hay un vínculo de largo plazo y estructural. De hecho, en el propio discurso que yo di en el estadio, una de las cosas que yo señalaba, España, digamos, Argentina tiene la mayor cantidad de migrantes, es españoles. Las raíces españoles en Argentina, digamos, un delirante, no las va a poder cambiar. Entonces, las empresas que tienen inversiones en Argentina, las cantidades de lazos comunes que tenemos, culturales, económicos, de todo tipo, y eso lo determinan los individuos. Por lo tanto, digamos, esos vínculos van a permanecer. Bueno, evidentemente... Y el señor Pedro Sánchez... Pedro Sánchez, bueno, el presidente Pedro Sánchez... Que quiere nacionalizar un conflicto que es personal, lo quiere llevar a nivel Estado. Bueno, pero es un disparate. Bueno, digamos, o sea, se convertirá en el arma a reír de todo el mundo por la payasada que está haciendo como consecuencia de un tema de índole personal. Es decir, porque todo el mundo se da cuenta... A ver, si usted se da cuenta, todos los agravios, las agresiones, todos vinieron de parte de él y de su gobierno, y no desde ahora, sino desde antes de las elecciones. Y todo este conflicto, ¿sí?, está, además, motivado y alentado domésticamente por el quiserismo para generarme problemas internos. Porque una de las características de los socialistas, en especial desde que está esta idea del socialismo del siglo XXI y lo que fue originalmente el Foro de San Pablo y ahora el Grupo Puebla, esos, además, intentan, digamos, sabotear a gobiernos que no son de su paladar. Presidente, la Argentina, desde el punto de vista diplomático, no va a tener... imagino que no tomará ninguna medida similar, ¿no? No, para nada. Digamos, para nosotros, digamos, los problemas personales que pueda tener el señor Pedro Sánchez, el complejo de inferioridad que tiene Pedro Sánchez frente a mi persona, digamos, el psicólogo que está recomendando a Alberto Fernández, que se lo recomiende a Pedro Sánchez para que madure. Sí, obviamente no voy a ir... Ah, y que le recomienda también un buen abogado para Begoña, porque, digamos, o sea, tiene un montón de causas donde está sospechada de tráfico de influencias. Sí, más allá de que no la haya nombrado, está claro a quién se refería, ahora la nombró, ¿no? No, a ver, a ver, vamos a los hechos, hechos. Acá lo que importa son los hechos. Hay interferencia de la política local por parte de Pedro Sánchez y su gente. Hay agresiones permanentes de su caminete hacia mi persona. Yo doy un discurso donde no doy nombres. Ahora, si él, si él se siente aludido, es porque está sucio, la culpa no es mía. Sí, yo creo que también le sirve para su campaña de las próximas elecciones de parlamentarios europeos. A ver, él, digamos, él estaba buscando un shock de estas características y el tema es que le salió el tiro por la culata porque está quedando como un ridículo. O sea, lo que está haciendo a nivel internacional, en términos diplomáticos, es un papelón. Yo entiendo, digamos, que una parte de la prensa local, digamos, que, por ejemplo, es financiada con los impuestos de la provincia de Buenos Aires e intenta sistemáticamente ensuciar mi imagen, digamos, usen esto para ensuciarme a mí. Pero, digo, o sea, España está haciendo un papelón internacional por culpa, digamos, de un delirante que se cree que es el dueño del Estado. O sea, un tipo bien antidemocrático es eso, ¿no? En términos de relaciones de negocios económicos, ¿de eso no debería cambiar nada con esta decisión de España? No, no, pero fíjese lo perverso que es el gobierno de Sánchez. Porque no solo que fueron a apretar a un juez en una de las causas que tiene la mujer, sino que fueron y apretaron a los empresarios. Los apretaron públicamente. Yo todavía estaba en España y cuando vieron la foto, salió una de las ministras, obviamente, manda una mujer, el cobarde, ¿para qué? Los apretó públicamente. Y obviamente después, digamos, se vieron forzados a sacar un comunicado, obvio. ¿Qué cree que puede pasar en la Unión Europea? Porque, en teoría, Sánchez también quiere llevar este tema a la Unión Europea. Que lo lleve a donde quiera, digamos. O sea, va a quedar todavía más ridículo. Todo el mundo entiende la dinámica de los hechos, cómo ocurrieron. Es decir, ¿sabe lo que pasa? Que él puede poner un montón de plata en los medios de comunicación para que repitan sus mentiras. Pero cuando usted tiene que tomar una decisión en serio, no usa los diarios comprados, sobornados por un gobierno. Va a ver que los hechos... Entonces, usted lo que va a mirar es los hechos. Desde el lado de nuestro país, no va a haber ninguna medida con España en términos diplomáticos. Va a seguir todo como hasta ahora. Y usted cree... A ver, sí. A ver, a ver. En la vida, digamos, yo le digo algo. A ver, la vida usted comete errores. Sí. Digo, lo bueno es que cuando comete un error, aprenda. Sí. Y no lo cometa más. Sí. O trate de aprender de los errores de los demás, que es menos doloroso. Con lo cual, esas cosas pasan. Lo que digo es, si Pedro Sánchez está cometiendo un error mayúsculo, yo no voy a ser tan imbécil de repetir semejante error. Con lo cual, nosotros mantenemos todo como hasta ahora. Y si el señor presidente Pedro Sánchez quiere seguir insistiendo en esta abarración, bueno, es un error que lo va a tener el... digamos, de nosotros no va a encontrar el error. Los que no están a la altura de la política internacional son ellos, porque evidentemente, cuando usted toma todos los hechos, está claro quién es el que está en falta. Gracias por ver el video.